La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos y hermanas, tenemos el año entero, 2024, nuestro proyecto de la Fundación Futuro Cierto, nuestra campaña, 50 pesos para 50 viviendas dignas. Saben ustedes, hermanos y hermanas, que este proyecto es un proyecto global para nuestra república. Nosotros pretendemos, la Fundación Futuro Cierto, en este siglo XXI, aniquilar el flagelo de la pobreza. Pretendemos aportar, hermanos y hermanas, alrededor de 50 millones de dólares todos los años para el desarrollo de los pobres, los pobres, los marginados. Aquí pedimos 50 pesos una vez al año. Yo espero que todos ustedes, ¿verdad?, ya hayan hecho sus aportes. 50 pesos una vez al año. Para Televida, 50 pesos por cada miembro de familia. Todos los meses, para Televida, para la Fundación Futuro Cierto, una vez al año, cada miembro de familia. Queremos que esto se universalice, hermanos y hermanas, una gran cadena de solidaridad. Que los dominicanos y las dominicanas nos empuderemos de esto, de salir de nuestra pobreza, no esperando. El gobierno debería hacerlo, pero no lo hace. Hagámoslo nosotros. No podemos pasar de largo. El buen samaritano, una cosa hermosa. ¿Quién debía hacerlo? Bueno, quien está tirado en la tierra es un judío. ¿Quién debía ocuparse de él? Bueno, un ministro, un sacerdote, un levista, pero no lo hacen. Él pasa a un samaritano y lo hace. Jesús nos enseña que lo que no hace el otro, hacerlo yo. Entonces, si el Estado no resuelve el problema de la pobreza, de la marginalidad, de tanta miseria, pues hagámoslo nosotros, aportando 50 pesos una vez al año por cada miembro de familia. En Estados Unidos pedimos 20 dólares una vez al año por cada miembro de familia. En Europa, 20 euros una vez al año por cada miembro de familia. Y en otras latitudes lo que usted pueda, hermano dominicano, hermana dominicana. Te piensen, hermanos, durante 50 años, aportando todos los años 50 millones de dólares bien administrados al servicio de los pobres. Entonces, tenemos esta campaña abierta. Este año queremos impactar a un millón de dominicanos. Pero la meta no es un millón. Somos alrededor de 12 millones de dominicanos. Y como es 50 pesos, no había el año todos incluidos. Por eso insistimos, hermanos, hermanas, insistimos. 50 pesos por cada miembro de familia. 6 miembros, 300 pesos. Entonces, vamos a animarnos, hermanos, hermanas. Quisiéramos, decimos 50 pesos, pero sabemos que van a dar más. Podemos llegar a 100 millones de pesos, a 200 millones de pesos. Hay personas que aportan 500 pesos. Entonces, vamos a trabajar, hermanos, hermanas, para acelerar la historia en esta dimensión social. Nosotros, repito, estamos comprometidos ahora, en este hoy histórico, con el desarrollo de Elías Piña. La provincia más empobrecidas. Que cada Elías Piñense, en una situación de pobreza, tenga un techo digno. Que cada familia pobre de Elías Piña, en el... No sé yo, podemos lograr esto pronto, ¿verdad? Que el siglo es para todos los dominicanos y las dominicanas. Techo digno, educación de calidad, salud de calidad garantizada, producción. Y, hermanos, hermanas, un eje transversal, un eje transversal de la Fundación Futuro Cierto. Es el cuido y la protección del medio ambiente, de la madre tierra. Ya este año vamos a trabajar fuerte con la dimensión ecológica de la Fundación. Y vamos a trabajar, hermanos, hermanas, para unificar la conciencia creyente. Perdón, la conciencia ecológica de la República Dominicana. Que en cada provincia donde haya un movimiento ecológico, pues, agruparnos y juntos combatir, juntos defender, defender. Hay una situación medioambiental, peligra una montaña, una hermana montaña, peligra un río. Que todos aquellos que estamos comprometidos con la defensa y la protección de la madre tierra, estemos allí. Defendiendo nuestro planeta, nuestra casa común. Como dice el Papa Francisco, nuestra casa común. Hermanos, hermanas, comenzamos hoy el sexto mes del año, el mes de junio. Primero, primer sábado, día primero, primer sábado, hermanos, hermanas. El rezo del santo cenáculo, sábado primero, hermanos, hermanas. Trabajemos de monoprisa, de monoprisa. Yo espero que cada uno de ustedes esté comprometido en su parroquia. Bastarían, hermanos, hermanas, tres personas para rezar el cenáculo todos los sábados. Aquí lo importante no es el número, sino la intensidad de los orantes. Recuerden nuestro texto paradigmático, Éxodo 17, del 8 al 16. Hubo una guerra entre el ejército de Yahvé y el ejército de Amalek. Y había tres hombres, había tres hombres en la cima de una montaña. Y uno de ellos con los brazos abiertos, perdón, los brazos arriba. Y estos tres hombres decidieron el curso de la batalla. Mientras Moisés tenía los brazos en altos, vencía a Josué. Cuando lo bajaba, vencía a Amalek. Conclusión. Las batallas de Yahvé Dios, las batallas de la iglesia, se ganan con los brazos en altos. Es decir, en oración. En oración. Hermanos, hermanas, pidamos de verdad la gracia de la fe en la oración. La oración tiene el poder de trasladar una montaña de un lugar a otro. Jesús lo dice y Jesús no es mentiroso. Si Él lo dice, ¿por qué podemos hacerlo? Resucitar muertos. Ponerle la mano a una hermana serpiente y no nos haga daño. Creamos en el poder de la oración. Y comencemos con el cenáculo buscando algo más sublime. La oración perpetua. Hermanos, hermanas, ya ustedes saben lo que queremos. Y esto es algo importante, hermanos, hermanas, para los párrocos. Los sacerdotes. No solamente para los párrocos, sino para todos los sacerdotes. Los obispos. Todos los sábados. Todos los sábados. Por la sinergia, ponemos una hora. Seis de la mañana. El obispo en su catedral. Y luego todos los sacerdotes. Los diáconos y ministros en las capillas. Santísimo expuesto. Y terminar con la celebración de la palabra. Los diáconos, los ministros, los sacerdotes. En las parroquias y en la santa misa. Concluir, hermanos, hermanas. El diablo. Sus ángeles caídos. Y sus ministros en la tierra. No tienen nada que hacer. Hay que buscar en un pueblo donde se adora al Señor. Y se ejerza todos los sábados el santo cenáculo. Venerando a la madre de Dios. Entonces, hermanos, hermanas. Démonos prisa. Démonos prisa. Hay que acelerar la historia. Por favor, comencemos con el santo cenáculo. Todos los sábados. Y todos los sábados, hermanos, hermanas. No solamente los sábados primero. Hay gente. No, que lo hacemos el sábado primero. Ajá. Y solamente se peca los sábados primero. Solamente. No. Hay que orar permanentemente, hermanos, hermanas. Hay personas que se quedan con los sábados primero. Y los sábados primero. Y los viernes primero. Y ya. No. Todos los sábados. Todos los viernes. Todos los días. Adorar al Señor, hermanos y hermanas. Recordarles. Este siglo está escrito en los anales de la eternidad. Como el siglo de República Dominicana. Tendremos adoración perpetua. El regreso del santo cenáculo. Muchas vocaciones. A la vida del matrimonio en santidad. A la vida religiosa. A la vida sacerdotal. Y tendremos en este siglo, hermanos y hermanas. Santidad canónica. En nuestra amada República Dominicana. Démonos prisa. Y aceleremos la historia. Señor mío y Dios mío. Creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor. En la plenitud de tu poder. En la plenitud de tu divinidad. Creo en ti. Y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo. Para que durante la jornada de este día. Podamos pensar. Podemos pensar. Hablar. Sentir. Imaginar. Y actuar. Como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo. Tu Hijo amado. Amén. Silencio. Intimidad. Presencia. Adoración. Adoración. Intimidad. Adoración. L Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Santísima, Virgen de la Altagracia Protectora del Pueblo Dominicano Ruega por nosotros María Santísima Nuestra Señora de las Mercedes Patrona del Pueblo Dominicano Intercede por nosotros Amado, eterno y adorado Jesús Eres el Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano Que nunca pasa de largo ante una necesidad humana Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José Que tú pongas en cada televidente En cada miembro de su familia El vino que tú sabes hace falta Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Jesús, en ti confío 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo Bendice el planeta tierra Bendice cada ser humano que lo habita Y acelera en nosotros la hora de la iluminación Del despertar Del estado de santidad Acelera en nosotros la hora de la conexión con nuestra esencia Amado Jesús, bendice a todas las personas que son víctimas De un embrujo, de un hechizo Y cargan con una maldición de deudas Maldición de ruina, de fracaso Libéralos Jesús Y bendícelos Y prospéralos en sus negocios y proyectos Bendice a los enfermos Jesús Dale la salud espiritual y corporal Bendice Jesús a los líderes políticos A los gobernantes Para que gobiernen con justicia Con verdad Y santidad Y jamás fomenten El flagelo de la guerra Del aborto De la religión De la ideología del género De las injusticias sociales Bendice Jesús 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 Gracias por ver el video.